Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del Podcast de Arte. El día de hoy Nayeli nos platica sobre una mujer que arriesgó su vida durante la Segunda Guerra Mundial y se transformó de cierta forma en la espía más grande de la historia del arte. Esta mujer logró salvar 60.000 obras de arte de pintores muy famosos, entre ellos Picasso, Braque, Cezanne, Degas, Gauguin y Modigliani, entre muchos otros más. Entonces, quédense de escuchar el capítulo, está bastante interesante, yo aprendí mucho. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de CanvasLab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el Podcast de Arte. Nayeli es una apasionada del arte, con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. En el capítulo pasado hablamos sobre cómo el arte venía clasificado durante la Segunda Guerra Mundial en dos categorías. Prácticamente el arte que era aprobado por los nazis y el arte que era desaprobado por los nazis. Y nos enfocamos un poquito en el arte que a Hitler, a los nazis, no les gustaba, que ellos consideraban degenerado. En el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito en lo que pasó con el arte que sí les gustaba, el arte que ellos consideraban que era arte virtuoso, que representaba los valores de su país, etc. Yo tengo una duda ahorita de inicio, Nayeli. ¿Esta clasificación de arte degenerado y arte virtuoso se expandió a otros países? O sea, o solamente eran como que los nazis de Alemania o tal vez también había gente, no sé, yo sé que creo que los italianos eventualmente fueron aliados de Hitler. No sé si también algunos pensadores de algunos otros países también llegaron a compartir esta filosofía o solamente fue como que una chiflazón de Hitler que permeó a, digamos, a los oficiales nazis y se quedó como que muy focalizada ahí, esta clasificación. Honestamente, no sé. Lo que sí sé es de que las personas que estaban en el poder, que cuando estaba Hitler y estaba el partido nazi, fueron los que llevaron a cabo los órdenes de todo lo que vamos a ver un poquito. No sé, no estoy segura quiénes sí estaban de acuerdo, quiénes no estaban de acuerdo, no estoy segura. No te podría dar nombres de personas que están como que apoyando la filosofía porque es un terreno un poquito gris, sí, porque a veces cuando hay un gobierno como que viene autoritario no te sientes como que con mucha confianza de decir, no, yo no estoy de acuerdo. Sí, claro. Creo que por lo menos para mí es un poquito difícil saber quién sí, quién no. Claro. No, imagino, pues, si mataban por mucho menos que compartir tu opinión, pues yo creo que la gente muy inteligentemente se guardaba su opinión cuando no estaba de acuerdo con Hitler, ¿no? Sí, estaría interesante que a lo mejor una persona que nos esté escuchando que si tuviera la respuesta que la compartiera. La verdad, yo no la tengo, pero vamos a hablar un poquito de lo que sí sabemos. Ok. Ok. Bueno, una de las cosas principales es que Hitler tenía una idea personal, un plan personal para construir un museo de arte que, en su opinión, iba a ser el museo más grande, más glorioso, más virtuoso de toda Europa. Este museo él lo quería construir en Austria y se iba a llamar el Führer Museum. El museo del Führer es una palabra que lo que tengo entendido se traduce como que líder, el, no sé, como un equivalente al rey, presidente, no sé, dictador. El monarca. Hace cuenta. Entonces. ¿Y por qué en Austria? Digo, yo sé que, yo sé que, digo, en alguna película o en algún documental vi que Hitler tenía como que casas de campo en Austria y sé que Austria tiene como que montañas muy bonitas y lugares como que, pues no sé, tal vez los alemanes millonarios tenían casas de campo en Austria, pero se me hace raro. ¿Por qué no? Por ejemplo, en Múnich, este, o en alguna de las ciudades más grandes de Berlín, en este, alguna de las, de las ciudades principales de Alemania. Lo que yo creo es de que tenía más que nada razones sentimentales, porque se sabe que este museo, los planos para este museo era que se construyeron cerca del pueblito donde era Hitler, porque Hitler era austriaco. Sí. Entonces, creo que es más como que una razón personal de Hitler. Ok. Que dijera, ¿sabes qué? En mi propio hometown voy a poner el museo más grande de la historia para que la gente se acuerde de mí. ¿Sí? Ok, ok. Y prácticamente lo que quería hacer Hitler, el plan que tenía él, era llenar este museo con todas las obras de arte buenas que había dentro de la historia del arte en Europa. Por ejemplo, él aprobaba mucho el arte de los grandes maestros antiguos, por ejemplo, Da Vinci, Botticelli, todos los del Renacimiento, Caravaggio, Vermeer, Rembrandt, y todos estos nombres de maestros que son como que un calibre esplendoroso que podemos encontrar en la historia del arte, ¿sí? Ahora, lo que sucedió después es una historia muy, muy, muy compleja, ¿sí? Vamos a tratar de hablarla brevemente, pero, o sea, estoy muy consciente que la historia fue muchísimo más compleja de cómo la vamos a decir en este episodio, ¿sí? Pero prácticamente sucedió el robo de arte más grande, más importante de Europa de todos los tiempos, ¿sí? Y no nomás, digo, por la cantidad de arte que se robó, porque se sabe que durante todas las guerras es como que muy común que la gente se lleve su botín y que se roben el arte del país a que están saqueando, eso es algo como que muy común. La razón por la cual, en mi opinión, este robo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial fue muchísimo más impactante y como que mucho más cruel, es porque fue todo muy bien organizado, muy bien planeado, ¿sí? Hitler y los nazis en general eran personas muy, muy organizadas, muy inteligentes, este, y muy... Se basaban mucho en las estrategias. Entonces, ellos tenían intención, por ejemplo, vamos a invadir tal país, tenemos un récord de las colecciones, de... Sabemos qué personas tienen, cuáles pinturas que a mí me interesan para los museos, entonces pónganse pilas cuando vayan a invadir para allá, fíjense bien de llevarse en el camino esta pintura, esta y otra y esta. Si vemos, por ejemplo, los récords que Hitler y los nazis tenían sobre el arte, nos podemos dar cuenta que estaban súper detallados. Ellos tenían como que un inventario de todo el arte de toda Europa. Sabían cuál familia tenía cuál pintura, dónde la tenían, en dónde vivían, cuánto costaba, y a quién se le iban a dar, ¿sí? Y mucho de la, digamos, de lo que, en mi opinión, hace la diferencia entre esta guerra y todas las demás, es justamente eso, que había un plan, estaba todo como premeritado, si no es como que nomás llegaron a una casa y vieron que estaba bonito y se robaron lo que había. Era como que tú, a propósito, vas sabiendo que vas a invadir, digamos, tal población, y a propósito vas a ciertas casas que tú ya sabes cuáles son, a buscar el arte que tú ya sabes cuáles son, y te lo robas y, pues, la gente, pues, hace lo que quieras con ellos, ¿sí? Se inventaban excusas, ¿no?, para llevarse el arte, no sé, por ejemplo, tal vez alguna familia tenía una obra de arte y esa familia no era judía, pero, pues, no sé, inventaban de, ah, tú ayudaste a algún judío y por eso te vamos a robar, o cosas así. ¿Alguna vez creo que mencionaste algo similar? No sé de dónde saqué esta idea. Lo que se sabe es de que los nazis trataron de hacer que sus acciones parecieran legales de muchas maneras. Exacto. Uno de los métodos que ellos utilizaron eran que todos los judíos que se habían escapado, que habían huido al país para buscar refugio en otros países, y todos los judíos que habían sido mandados para campos de concentración, ellos consideraron su propiedad como que, ah, no tiene dueño, entonces viene a ser propiedad del Estado legalmente porque, pues, si no, ¿quién los va a cuidar, right? Entonces, se inventaban excusas como que ese tipo. Se sabe que, por ejemplo, en el caso de los blockbowers, que fueron personas de las que hablamos en nuestros episodios pasados, el señor tuvo que escapar del país y la excusa que se inventaron los nazis para poderle quitar sus propiedades era de que, ay, mientras has estado afuera, en tus vacaciones o en tu estadía en extranjero, has evadido tus taxes, tus impuestos. Entonces, por eso ahora, para recuperar porque tú no has pagado en este año o whatever, te vamos a quitar todas tus propiedades. Entonces, sí hubieron muchísimos, digamos, hechos, muchas acciones que se llevaron a cabo de maneras no legales, pero que ellos trataron de hacerlo ver con que, ay, nosotros estamos haciendo solamente nuestro deber, esto es lo que se tenía que hacer, porque, pues, así, si no, ¿quién va a cuidar estas cosas? Entonces, sí, pues, la gente va a pelear por ellas, entonces mejor nosotros como gobierno la vamos a tomar y ahora viene a ser parte de nosotros. Oye, pero los blockbowers, ellos sí eran judíos, ¿no? Entonces, para los nazis era más fácil justificar robarle a ellos, ¿no? Sí. Pero me imagino algunas de las obras que se robaron tienen que haber sido propiedad de familias que no eran judías. En ese caso, pues, se tenían que inventar alguna excusa, ¿no? O sea, yo creo que han de haber tenido mil formas diferentes, porque, pues, como mencionaste, eran bastante hábiles e inteligentes, pero sí era ese el caso, ¿no? O sea, si ellos querían una obra, no importa si eras judío o no, te la robaban. Sí. Y, pues, también podemos darnos cuenta a través de la historia que no nomás, o sea, que no siempre trataban de hacer todo parecer legal, sino que muchas veces sí entraban a la fuerza e invadían y mataban y les valía un queso a todos. Entonces, muchas veces ni siquiera intentaban que se viera legal. Es como que, bueno, ahora tenías uno y ya no tienes, ahora es mío, bye, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poco de algunas obras que fueron robadas por este tipo de circunstancias dudosas durante este periodo, ¿sí? La primera de estas es una pintura muy famosa de Leonardo da Vinci, que se llama La Dama del Arminio. Entonces, por favor, describe un poquito esta pintura, ¿qué es lo que ves? Sí, pues es una pintura más o menos parecida a la de La Joven de la Perla en cuanto a como que la pose de la mujer, pero pues esta es hecha por Da Vinci. Es una pintura que probablemente muchos de ustedes ya han visto, es una joven, tiene como que un hilo aquí en la frente, alguna decoración, tiene un collar negro, tiene un vestido pues como que típico del renacimiento italiano, o bueno, por lo menos yo así lo interpreto, y trae un armiño en los brazos, que un armiño es, no sé si sea roedor o que sea, me imagino que es un roedor, se parece más o menos a un hurón, y en alguna vez creo que tú me platicabas que era como que representaba, no sé si la pureza o como que las travesuras, ¿no? Algo representaba que lo hacía como que medio polémico, y sé que hay una historia así medio, no sé si esta chava era amante de Da Vinci o alguna cosa me habías contado alguna vez, no recuerdo bien la historia, pero pues sí, no sé qué más decirles, tiene el fondo así completamente negro, y pues es una pintura obviamente perfectamente bien ejecutada, ¿no? Pues es una pintura de Da Vinci, se nota perfectamente las sombras, la anatomía, la profundidad, la proporción, o sea, está excelentemente bien hecha la pintura. Sí, y es muy interesante lo que mencionas de su historia, en realidad esta chica era una amiga personal de Da Vinci, y esta es una de las pocas pinturas que, digamos, podemos estar un poco más seguros que sí es de Da Vinci, porque se sabe que él tenía una relación personal con esta muchacha, no porque fueran amantes, sino que ella era la amante de un duque que era amigo de Da Vinci, y Da Vinci estuvo como que hospedada en su casa por algún tiempo, ¿sí? Una cosa importante de esta pintura es que en la esquina superior izquierda podemos leer un texto que está en francés, que dice como la bella, déjame acerco para leer. La Belle Ferontere, ¿no? El nombre de la chica, me imagino, y luego dice Leonardo Da Vinci. Y esta fue una adición con pintura que alguien, no se sabe quién, le hizo a esta pintura durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sí, porque nadie, Da Vinci nunca las firmaba las pinturas, ¿no? Menos en francés. Exacto, no, no hace sentido que sea en francés. Lo interesante de esta pintura es de que al momento apareció, nadie sabía de dónde se le habían robado, qué era, de quién había hecho la obra, y en realidad arriba, digamos, abajo de esta pintura, tenían la marca de una bota que algún soldado le había pisado. Simplemente, a lo mejor en algún momento, no sé, hubo una revuelta, la gente de repente se encontró un retrato y lo arrastró por ahí, se le cayó al soldado y lo dejó en el piso, de repente alguien lo recogió y se lo llevaron, no estoy seguro de lo que pasó. Y durante ese transcurso alguien como para, había escuchado, ah, sí, este es un retrato de Da Vinci, para que no se pierda, la voy a escribir yo aquí con mi mano, esta muchacha es una obra de Da Vinci. Sí, pues hace sentido, ¿no? Como que entre el caos y entre las cientas de obras que se robaron de alguna ciudad y me imagino que, no sé, llegan a una ciudad, se roban todas las obras, las juntan en algún cargamento y las envían de regreso y alguien quiso como que señalar que, oye, esta en específico es muy importante porque es de Da Vinci y para saber qué es ella, pues le puso ahí la marca, ¿no? Sí, imagínate, digamos, todas las personas, los curadores de museos, los expertos de arte, se están como que retorciendo en su tumba después de ver que alguien vino a masacrar esta obra de Da Vinci con su propia mano, ahí como le salía, le puso el nombre. Y que la pisó el soldado, yo creo que ese soldado no tenía ni idea de lo que estaba pisando, ¿no? Sí. Aquí hay una otra obra que también se robaron durante este periodo, que se llama El astrónomo. Esta es de Vermeer. Vermeer fue un pintor muy importante del periodo barroco en el norte de Europa y esta pintura es una de las más, digamos, famosas de este artista. Entonces, describe un poquito lo que tú ves en esta pintura. Esta pintura, honestamente, está increíble, o sea, parece una fotografía. Esta pintura sí parece una fotografía, ¿no? O sea, cómo, bueno, primero déjenme que se las describo, ¿no? Es una, la verdad, no sé si es mujer o hombre, es alguien, un hombre de pelo largo, este, trae una toga o un abrigo, no sé cuál es la palabra correcta, pero un abrigo así con muchísima tela, color verde, está sentado en un escritorio que está enfrente de una ventana, un vitral como que amarilloso, y está entrando la luz hacia él. Y este hombre tiene como que un libro, una libreta enfrente y un mapa mundialado y parece como que lo está estudiando de cierta forma, no sé si está, exacto, un globo terráqueo, como que lo está estudiando y está haciendo algunas anotaciones. Al fondo se ve como un mueble donde, un buró, no sé cuál es la palabra correcta, un mueble donde guardas muchas cosas. Arriba se ven libros, también en el fondo se ve un cuadro. Entonces yo interpreto que este era alguien estudioso, tal vez era un científico, tal vez era un astrónomo, pero definitivamente era alguien educado y también alguien rico, porque la ropa se ve como de alguien rico, ¿no? También se ve sobre la mesa otra tela como que con prints de plantas, de plantas que estoy seguro que no eran prints, sino que era bordado, ¿no? Porque pues no había imprentas, no había impresoras en aquel entonces. Y lo que mencionaba al principio, o sea, está increíblemente bien hecha. O sea, como los gradientes de luz que se ven reflejados en el globo terráqueo, o sea, se ven demasiado reales. Este, parece una fotografía, obviamente se ve medio como con ruido, como cuando una fotografía la tomas con baja luz y se ve como que con ruido, se ve medio fussy, pero, pero, o sea, si tú te encuentras un papel así, si tú te lo encuentras esto impreso en un papel fotográfico en la casa de tu abuelo, tú fácilmente puedes pensar que es una fotografía, ¿no? Digo, también luego puedes pensar, bueno, tal vez no es una fotografía, porque se ve como que es muy antiguo, o sea, por cómo están vestidos, y en ese entonces no existían fotografías, pero, pero la calidad de la pintura es demasiado realista, en mi opinión. Sí, la verdad es que las pinturas de Vermeer son una maravilla, todas tienen como que este toque exquisito de luz que nos da, y Hitler no era tonto, Hitler sabía esto. Esta pintura fue tomada específicamente para el Führer Museum de Hitler, se encontró mucho tiempo después que se había robado a la familia Rothschild, en una familia famosa en Europa, de judíos. Es todavía. Es todavía. Esta pintura fue una de las cosas que la habían confiscado, ¿sí? Sí, creo que en la familia Rothschild hay un chorro de, ¿cómo se llama?, teorías de conspiración alrededor de ellos, ¿no? Como que son los que mueven los hilos del mundo, y pues creo que sí es una de las familias más ricas de la historia. No sé si, pues son banqueros, no sé si ellos son los que fundaron HSBC, o tal vez fue la realeza de Inglaterra, pero bueno, sé que eran banqueros y que como que son unas de esas familias que llevan siglos siendo súper millonarias, ¿no? Sí. Y esta pintura, como te digo, había sido confiscada a ellos. Vamos a ver otra pintura de la cual ya hemos hablado, pero vale mucho la pena mencionar ahorita, que es La Dama de Oro de Klimt. Este, por favor, describe un poquito lo que ves aquí en esta pintura. Dame un segundo, que no lo tenía aquí en mi material esa pintura. Pero bueno, La Dama de Oro, pues es el retrato de Adele Bloch-Bauer, que hablamos de ella, es una mujer judía, que tiene, pues para describírselo rápido, porque yo creo que muchos ya lo conocen, es una mujer muy blanca, judía, tiene decoraciones, tiene unos collares muy ostentosos, tiene sus manos juntas, que ahora por ti aprendí que estaba como que escondiendo un dedo que se había lastimado a ella en un accidente y como que le daba pena tener su dedo deforme. Y pues está cubierta en dorado, en oro, en hoja de oro la pintura, y el vestido de Adele Bloch-Bauer tiene como que muchos, como si fueran azulejitos, pero no son cuadrados. Algunos sí son cuadrados, otros no, y tienen, exacto, como mosaicos, y tienen muchos ojos que según lo que tú me dices, se interpreta que se parecen como al ojo de Anubis, creo que es, ¿no? Al ojo, o Horus, perdón. El ojo este que típicamente vemos en la historia de los egipcios. Y pues nada, digo, es una pintura muy bonita, es una pintura de las más vendidas en Canvas Lab y estoy seguro que también es una de las obras originales más caras de la historia. Bueno, si es que se pusiera en venta, no sé si está en venta, pero si saliera una subasta hoy en día, probablemente se transformaría en la pintura más cara del mundo, ¿no? Sí, muy bonita pintura. Ahora, vamos a ver otra que no es una pintura, es una escultura, de Miguel Ángel y se llama La Madonna de Brujes. Entonces, por favor, describe un poquito lo que tú ves en esta escultura. Ok. Es una escultura que claramente se nota que fue hecho por uno de los maestros del Renacimiento. Se parece a, o sea, en cuanto a calidad, a la de la piedad, se parece al David. y obviamente está hecho excelente, ¿no? Lo que yo noto que está medio raro es la proporción, no la proporción de, como que estás deforme tú como humano, pero está una mujer que me imagino que es María y tiene a un bebé enfrente, así como que entre sus piernas, pero que está parado en el piso, que me imagino que es el niño Jesús. Y lo que digo de la proporción es que el niño Jesús, la forma que tiene, como que sus brazos, su cara, pareciera que es un niño muy chiquito, ¿no? Tal vez de un año, tal vez a lo mucho unos dos años. Ajá. Pero le llega como hasta el pecho a María. Entonces es un niñito, pero que realmente tiene el tamaño de un niño de 10 años, tal vez, ¿no? O sea, se ve de la altura de un niño de 10 años, pero con el cuerpo de un niño de dos años. Por eso digo que se ve medio, medio raro. Pero estoy seguro que eso fue intencional, ¿no? Esta gente no cometía este tipo de errores sin querer. Y pues, ¿qué más les digo? Pues, pues nada, o sea, es blanca, no blanca, es medio gris, pero pues es mármol, pues, este, y pues, pues nada, se ve perfectamente bien ejecutada, ¿no? Sí, esta también fue una de las esculturas que se robaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que después fue, como si se fue regresada a sus dueños originales. Pero ahora vamos a hablar de esta última pintura, que a mí me parece muy interesante. Vas a notar que está un poquito rara la fotografía. Este se llama Un retrato de un joven, y es de Rafael. Entonces, describe un poquito lo que ves. Ok, pues es un retrato de un joven, se ve que es un joven con dinero, porque también trae ropajes así muy ostentosos de, pues, del renacimiento. Y no es que la ropa, o sea, la ropa que trae abajo, pues es blanca con azul, ¿no? No se ve como que tan ostentosa, pero, pero parece que trae como que una piel, un abrigo de piel, este, que si hoy son muy caros, me imagino que en aquel entonces eran todavía más caros hacer ese tipo de abrigos de piel, ¿no? También trae un sombrero que en algún retrato he visto que Da Vinci también usaba como que sombreros similares, es tipo una boina, pero más alargada y la trae como que hacia atrás. Como los típicos sombreros de artista, ¿no? Exacto, exacto, como el típico sombrero que tú te imaginas como que un artista con su paleta de colores. Y pues el chavo este, no sé quién sea el joven, pero pues sale volteándose enfrente, como típicamente las pinturas de ese momento, o sea, nunca salen así como que de frente, de frente, siempre tienen como que medio de lado, ¿no? Que creo que la única, que creo que esa es una de las peculiaridades de la Mona Lisa, ¿no? Que la pintó de frente cuando normalmente siempre pintaban de lado. Y pues nada, digo, del lado derecho atrás se ve como que una ventana, que se ve pues un paisaje, cielo despejado, y al fondo se ve como que algo que parece una iglesia, que lo que me parece raro es que parece una iglesia como que árabe, pero pues tal vez es por la calidad de la fotografía que estoy viendo que no se alcanza a ver tanto detalle. Ok, y es interesante que mencionas esto de la calidad, porque no es de que yo te haya puesto una foto de baja resolución a propósito, lo que pasa es de que esto que estamos viendo no es la pintura original, esto que estamos viendo es una colorización de una fotografía que se le tomó a esta pintura, y la razón de esto es porque la pintura se perdió durante la segunda de la mundial, y la pintura está desaparecida hasta ahora, entonces lo único que tenemos de esta pintura fueron fotografías que se le tomaron, y pues las recreaciones coloridas que la gente puede haber hecho de esta pintura. O sea, probablemente esa pintura está en el sótano de algún heredero de algún general nazi, ¿no? En algún lugar, o a lo mejor se destruyó durante la guerra, a lo mejor está, no sé, sepultada en algún lugar, a lo mejor alguien la tiene, no sé, en el ático de su casa que ni sabe qué es, no sabemos qué pasó con esto. Pues hay muchas pinturas, ¿no?, que están guardadas como hace unas semanas o la semana pasada, no sé si fue que salió a la luz una nueva pintura de Van Gogh, que no la habíamos visto porque era parte de una colección privada. Entonces estoy seguro o me imagino que hay muchas familias millonarias que por ahí tienen también pinturas que ni sabemos que existen, ¿no?, o que pensamos que se habían destruido, pero pues ahí siguen guardadas. Sí, esto es una cosa muy común en Europa, sobre todo por la Segunda Guerra Mundial, sabes que fue como que el momento en donde todo el arte de Europa prácticamente corrió algún tipo de peligro, porque o eras clasificado como, era clasificado como artista, como un arte degenerado y corría el riesgo de que lo vinieran a destruir los nazis, o era un tipo de arte que pertenecía a una familia judía que venía confiscada por los nazis, o era de ese tipo que era como muy codiciado de arte, que era probado por los nazis, y que los nazis querían estar robando todo el tiempo. Entonces, no hubo gente que, por ejemplo, se llevaba sus pinturas a, por ejemplo, Inglaterra, que tengo entendido que los nazis nunca invadieron Inglaterra. Sí la bombardearon, pero hasta donde tengo entendido, nunca llegaron a poner sus pies en Inglaterra e invadir las ciudades, por ejemplo, de Londres. Entonces me imagino que, por ejemplo, lugares así era un buen lugar para esconder como que el patrimonio artístico que tenías como familia. Y digo, tal vez lo digo muy fácil, pero para el momento en el que te das cuenta de, oye, tengo que salvar mi arte, tal vez ya invadieron los nazis y pues tienen cuidadas las fronteras y te van a detener, ¿no? De que, oye, ¿a dónde crees que vas con esa pintura? Sí, sí se sabe que hubo una gran movilización de arte en toda Europa. Por ejemplo, uno de los primeros relativamente países que invadió la armada nazi fue Polón. Polonia. Polonia. Entonces se sabe, por ejemplo, que este país, por ser uno de los primeros, no alcanzó a salvar mucho su patrimonio. Entonces un porcentaje exageradamente alto de su patrimonio cultural, todo su arte se destruyó, ¿sí? Pero países, otros países, digamos, más al este, como Francia, por ejemplo, se sabe que cuando vieron lo que pasó, digamos, con estos otros países que fueron prácticamente todos bombardeados, destruidos, su arte prácticamente desapareció, decidieron conservar su arte y lo esconder en diferentes aldeas o pueblos que estuvieran afuera. Por ejemplo, hay un documental muy, muy famoso que es muy bueno y, de hecho, vamos a hablar un poquito de este documental a lo largo de este episodio, que se llama The Rape of Europa. Es como el rat... La violación. La violación de Europa. De Europa. Este fue un libro muy importante. Este fue se convirtió en un documental, en una película. Y vamos a hablar un poquito más adelante de los detalles de esta película, pero lo importante aquí es que te cuenta, digamos, es una recompilación de testimonios de personas que vivieron durante esa época. Por ejemplo, el curador del Museo de Louvre y diferentes otras personas que trabajaron para proteger todas estas obras de arte que estuvieron acarriando todas las obras del Museo de Louvre, en este caso, metiéndolas en diferentes camiones y guardándolas en los castillos, en los ranchos de las personas confiables de Francia para que cuando llegaran a invadir los nazis encontraran el Louvre prácticamente vacío y toda la arte estuviera segura en un lugar donde los nazis no pudieran robar. Ahora, vamos a hablar sobre una mujer que es muy, muy, muy importante en la historia del arte. Tal vez no hemos escuchado hablar de ella, pero muy seguramente muchas de las obras que nosotros apreciamos de muchos artistas fueron tocadas o impactadas directa o indirectamente por ella. Esta mujer es una de las mujeres que ha sido más conmemorada en Francia, que ha tenido más honores que como el país le han dado y definitivamente una de las mujeres más importantes en la historia del arte. Esta mujer se llama Rose Ballard y vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Rose Ballard, me imagino que se escribe. Sí, en español sí, Rose Ballard. Ella fue una mujer francesa que era una historiadora de arte. Cuando yo estaba leyendo su currículum, la verdad es que es muy impresionante. Tiene diferentes carreras, tiene diferentes universidades. La Escuela de Artes de Louvre, la Escuela de Bellas Artes en Francia, diferentes universidades. Ella tiene varios títulos y ella se especializaba en lo que es la historia del arte. Esa señora trabajaba como maestra de dibujo en una preparatoria, en una escuela superior, ahí en París, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Para 1941, Rose estaba trabajando en un museo de París que se llamaba Jus de Pomme. El Jus de Pomme era un pequeño museo con mucho arte, tanto contemporáneo como moderno en ese tiempo y tanto como arte clásico. Y lo interesante es que cuando los nazis invadieron Francia, mucho del arte, digamos del patrimonio cultural que estaba en los museos, ya se había evacuado. Ya estaba de cierta manera a salvo. Pero mucho del arte que estaba en colecciones privadas, todavía seguía en manos de sus dueños. Lo que sucedió es que cuando los nazis invadían un país, ya tenían como tensiono un mapa, por decirlo así, de cuáles obras de arte iban a robarse, cuáles querían para el museo, cuáles iban a revender, cuáles se podían tener para los generales más importantes nazis, etc. Y este museo del Jus de Pomme fue muy importante porque sirvió como que una bodega para que todo el arte que se robaban llegaba a este museo que usaban como una bodegota grandota y ahí lo mandaban a diferentes partes de acuerdo a cómo lo clasificaban. La cosa interesante es que Rose trabajaba ahí y ella nunca le dijo a nadie que ella entendía alemán. Para todos, ella era simplemente una señora muy conservadora que trabajaba ahí, muy calladita, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Ella simplemente estaba ahí porque era su trabajo y ellos no sabían que en secreto Rose tomaba récord de todo lo que pasaba con las pinturas. Ella sabía siempre quién había tomado tal pintura, a qué familia pertenecía, a dónde le estaban enviando, con qué cargamento, con qué tren, con qué camión. Se sabe que ella se hizo amiga de los camioneros que trabajaban para los nazis y hablaba con ellos como para conversar. Oye, ¿a dónde vas hoy? No me fíjate que hoy voy para Alemania. No me fíjate que hoy voy a tal lugar. Lo que ellos no sabían es de que ella lo estaba haciendo no porque las cayeron bien, sino porque ella estaba sacándoles información, estaba trabajando, digamos, como un espía. Como un espía para la resistencia francesa. Obviamente nadie lo sabía, nadie se escuchaba porque todos pensaban que ella no entendía alemán. ¿Y era un esfuerzo solo ella o tenía un equipo o gente como que le ayudaba y como que gente con esta intención? Sí había una resistencia francesa. Se sabe que ella le reportaba a un señor que se llamaba Jacques Jaujard. Este señor era el director del Museo Nacional. Y ella, se sabe que ella tenía muchos problemas de... Bueno, así se pueden llamar problemas. Tenía... Era muy discreta. Ella no le daba información a nadie más que a él. Se reportaba solamente a él porque no sabía en quién podía confiar. ¿Sí? Claro. Entonces, ella le pasaba los récords. Y es de entenderse, ¿no? Porque por una cosa sí, pues te matan. O peor, o sea, te torturan. Y se sabe que por cuatro años ella mantuvo este récord de información. Ella estuvo chismeando entre los soldados, chismeando entre los récords. Ella tenía sus ojos, sus orejas, sus pies en todas partes para poder saber exactamente dónde estaba pasando, a dónde estaban mandando estas pinturas y de quién las habían robado. La mayoría de las pinturas que robaban venían de o de judíos o de colecciones privadas de judíos. Significa que todas las personas, digamos, que venían despojadas de sus posesiones, sus obras de arte, todo lo que los nazis consideran valioso, lo mandaban a este museo Yudepon y ellos de ahí hacían como que su sorting en donde pensaran ellos que era conveniente. Una cosa interesante también es de que ella tenía el registro de los trenes, en qué cargamentos se venían guardando las pinturas que se robaban. Entonces, por ejemplo, ella daba esta información a los aliados, a la resistencia francesa, y cuando el ejército francés quería bombardear, por ejemplo, el tren, ella le decía cuál tren sí y cuál tren no, para no destruir su propio patrimonio. Entonces, con esto se sabe que ella, pues, salvó muchísimas obras de arte que estaban siendo transportadas. Uno de los eventos más importantes que ella pudo, digamos que en lo que ella se pudo involucrar fue esto que se llama El Tren 40044. Y esta es una historia muy interesante, muy larga. De hecho, hay muchas películas que hablan sobre esta historia, están como que más reinterpretadas, le dan como que mucha libertad artística a los directores para que hagan estas películas. Alguien se enamora al final del héroe, ¿verdad? Pone una muchacha joven, bonita, que es la heroína, etcétera, que se enamora de quién sabe quién, cuando en realidad, pues, esta era una señora... Se termina enamorando del chofer alemán y tiene un amor imposible. Hace cuenta. Y en realidad, esta fue una señora en aproximadamente unos 40 años que ya estaba, pues, este... Pues, era una bibliotecaria, una señora. Así que tú la ves y es como que una mosquita muerta que no le hace daño a nadie, señora, de que con lentecitos, con su cabello así recogido y que se viste bien conservadora, que parece bibliotecaria, ¿se cuenta? Sí, 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 que nada más le interesan sus libros y ya. Sí, entonces nadie hubiera sospechado que esta señora era, este... Pues, la espía más grande que tenía en la resistencia francesa prácticamente en esta área del arte, ¿sí? Lo que pasó en ese tren sucedió en 1944. Se sabe que este tren tenía 53 vagones y cinco de ellos estaban cargados con 963 pinturas, ¿sí? Algunos de los pintores que se mencionan en el récord de que estaban aquí en este tren eran Prague, Cezanne, Degas, Gauguin, Modalini, Picasso, Toulouse, entre muchos otros, ¿sí? Había millones y millones de dólares de valor ahí. Millones y millones y millones de arte, lo que hoy se conoce como arte moderno, que no era arte necesariamente clásico que los nazis querían para su museo, sino... Pero el arte degenerado. Sí. El resto de los vagones contenían posesiones valiosas de los judíos con muebles, tapetes, sus chinas, ¿cómo se dice chinas? Sus cerámicas. Sus cerámicas, sus vasos, sus platos. De porcelana, más bien. Creo que porcelana es la palabra acertada para los chinas, sí. Por ejemplo, los cubiertos, los cuchillos, ya ves que antes se utilizaban como que de oro, de plata y así para que la gente comiera bien fancy, ¿no? Entonces, de los vagones, de los cinco vagones que contenían las pinturas, los demás tenían todas estas posiciones preciosas que habían sido confiscadas para los judíos. Y gracias a este reporte que ella pasó para resistencia francesa, Jack DeJord pudo organizarse con diferentes estrategias para retrasar este tren. Por ejemplo, lo primero que hicieron es que convencieron a todos los ferrocarrileros a decir, hoy vamos a estar en Huelva porque se nos antoja. La cosa importante es que no podían simplemente decir, vamos a dejar de, vamos a retrasarlos, y que ellos se den cuenta porque entonces iban a saber que tenían un espía, digamos, con ellos. Que alguien sabía por qué está retrasando este tren. Sí, como no hace sentido que se retrase. Tenían que hacerlo parecer como que una casualidad que se retrasaron, ¿sí? Lo primero que hicieron es organizar una huelga con los ferrocarrileros para decir, ¿sabes qué? No nos pagan suficiente, no vamos a trabajar hoy. Pues andaban de revoltosos convenciéndolos de que, oye, uh, nada más te pagan eso. Exacto. Entonces, pues se organizaron para hacer una huelga con los ferrocarrileros para que no pudieran avanzar. O sea, después se organizaron para que el tren fallara mecánicamente para que estuviera detenido otras semanas. Después se organizaron para poner un error en el horario de los trenes para que uno, dos de esos trenes bloquearan su camino y que se estacionara ahí a propósito para que no dejara pasar el tren. Al final, lo que se sabe es que los aliados pudieron llegar a tiempo para salvar ese tren. El tren nunca llegó hacia su destino. Y gracias a la información de ella y, pues, a todo su equipo que estaba trabajando detrás, todo este cargamento que tenía 963 pinturas de estos artistas famosos fue retardado, pues, como si se dice, retrasado, para que no pudiera llegar nunca a su final. Y me imagino que esa fue la última gran movida que hizo, porque como que, ok, tú puedes creer que todo es coincidencia, que se haya retrasado, pero en el momento que llegan los aliados a interceptar ese tren, ya tienes que saber como que alguien les dijo qué es lo que contenía ese tren, ¿no? Porque fueron específicamente por ese tren. Sí, cuando, cuando, de hecho, cuando ese tren estaba saliendo, ya se sabía que la guerra iba a ser perdida. Ellos simplemente querían llevarse todo lo que pudieran de mientras pudieran. Ok, o sea, los alemanes ya estaban, digamos, al final de la guerra, ya habían perdido varias de las batallas importantes y ya, como que estaban Ya sabían, ya sabían que controlando los daños. Y, de hecho, este, lo que se sabe es de que para cuando los aliados llegaron al tren, habían ya muy pocas personas ahí en el tren, muy pocos alemanes en el tren. Los demás ya se habían escapado, se habían dicho, ¿sabes qué? Quédate con tu arte y me voy por mi vida, bye. Sí, porque los pensan que los van a matar. Entonces, este fue, digamos, la grande movida que ella tuvo justo antes de la guerra. Lo que pasó después de la guerra fue todavía lo más importante de su carrera. Si creemos que esto es algo impresionante, lo que pasó después fue todavía muchísimo más impresionante. ¿Qué hizo? ¿Mató a Hitler ella o qué? No, no. No, no se creó en Hitler, se suicidó según esto. Sobre el aspecto del arte. Sí, no, no tanto en Hitler. Como sabemos, ella era una persona muy privada y con justa razón no sabía en quién confiar. Entonces, ella tenía un récord de todos estos cuatro años que estuvo trabajando en el museo y ella sabía dónde están las pinturas. El problema es que ella no sabía en quién confiar, no sabía a quién darle estos récords, no sabía si siquiera los tendría que publicar por miedo a... No había internet. No los podía subir a internet y ya. Por miedo a que no saber qué esta persona iba a hacer. Capaz que se lo daba a alguien y esta persona decidía quedarse con esa conexión. Exacto, o los eliminaba o sí, como dices, como que alguien ya sabía dónde estaban, entonces juntaba un mini ejército e iba y se robaba todas esas obras. Pues claro que es buen negocio, ¿no? Tal vez inviertes un millón de dólares en algunos mercenarios y ahora le vamos a robarnos estas obras y... Como creo que alguna vez vi que no sé en qué guerra de África alguien tenía como que toneladas de oro y de repente, pum, desaparecieron y nadie sabe quién lo robó y se atribuye como que se lo robaron algunos mercenarios. Alguien sabía que ahí estaban junto a un mini ejército fue y se lo robaron todo. Exacto. Entonces, se sabe que la única persona en la que ella confió fue este tal, Jack Jashward. Este señor fue... Era el director del Museo Nacional y después él la presentó a ella con diferentes otras personas. Se supo que tardaron meses a que ella pudiera como que desarrollar una... La confianza. ...una confianza con todas estas personas para que por fin pudiera revelar sus récords, saber en quién podía confiar, en quién no podía confiar. Y gracias a esto se encontraron... Se encontró, por ejemplo, un castillo en Los Álpes donde tenían 20.000 pinturas escondidas. ¡Órale! Algunos... ¿Cómo se llama? Un eyewitness de ese tiempo... Testigos. Testigos. Se reportan que se llevaron 39 trenes cargados de cosas. ¡Órale! Porque nomás eran 20.000 pinturas, pero todas las otras cosas que no eran artes, sino que eran muebles, eran libros, eran posesiones... ¡Joyería! Todo ese tipo de cosas. Se llenaron 39 trenes llenos, empacados y registrados de posiciones para regresar a los países. ¿Sí? ¡Wow! El 4 de mayo de 1945, el ejército... Digo, ya después que se acabó la guerra, a Rose Ballard se le otorgó esta medalla o este honor de entrar en la primera armada de Francia. Creo que se dice así, en la primera armada de Francia. Entonces, lo que está haciendo prácticamente el gobierno es decir, ella va a pasar a tener un estatus de militar para que pueda controlar todas estas campañas para regresar al arte que fue perdido en Europa en general. O sea, la transformaron en una oficial militar. Sí. Para que ella pudiera tener el poder militar de administrar... De mover en fronteras y cosas así, me imagino. Como que ella puede firmar de que sí, esta pintura va para allá, sí, esta pintura va para allá, etcétera, etcétera. Y para que ella pudiera tener a su disposición el ejército, le dieron un cargo de lieutenant para que ella pudiera tener a su disposición el ejército y llevar a cabo este proyecto para regresar las pinturas a las personas a las que les pertenecía. Se sabe que gracias a ella se estima que fueron unas 60 mil obras de arte que fueron encontradas y tres cuartas partes de estas obras de arte fueron regresadas a sus dueños antes de 1950. O sea, en estos cinco años, después de que terminó la guerra y cuando empezó la década de los 50, tres cuartas partes de estas 60 mil obras, ella se aseguró de que fueron regresadas a las familias de las cuales habían sido tomadas. Y es bastante, ¿no? Porque yo creo que la otra cuarta parte, pues tal vez la familia desapareció porque mataron tantos judíos que algunas de esas familias pues mataron a todos y ¿a quién se la regresas, no? Ya no hay nadie a quien regresarle la obra. Y yo imagino que por eso no fue el 100%, sino que las personas que una cuarta parte de las obras de arte simplemente no tenían a nadie a quienes fueron regresadas. Yo creo que es impresionante que haya logrado tres cuartas partes, ¿no? Porque es bien difícil, no solamente si los mataron, también como que pues tal vez no escuchaste de quién era esa obra o no sabes, o sea, no lograste identificar de quién era y el hecho que haya logrado 75% yo creo que es algo bastante impresionante. Es para darnos cuenta del tipo de récord que ella tenía, el tipo de conexiones que ella tenía, el tipo de minuciosidad que ella tenía en su... La calidad de espía que era, ¿no? Exacto. Y de una persona que nunca nadie sospechó nada y todo esto debemos saber que ella lo hizo arriesgando su vida día tras día tras día, año tras año simplemente por amor al arte porque al final no es de que a ella nunca le dieron dinero, nunca la pagaron, nunca la agradecieron. Bueno, agradecimos sí, pero nunca, o sea, ella no lo hacía por su propio bien personal. No, y qué miedo porque estoy seguro que mucha gente alrededor de ella fue ejecutada, secuestrada, asesinada por diversas razones, ¿no? Y si tú tienes un librito como que con esos records y alguien lo descubre, muy seguramente le iban a matar. Exacto. Y incluso su familia, pues sabrá Dios qué atrocidades le podrían haber hecho, ¿no? Ella escribió un libro donde relata sus experiencias durante la guerra. Se llama El frente del arte o la frontera del arte. Esa es la traducción que se puede hacer para el español. Está publicado en 1912 19161. La verdad es que no la he leído pero está en mi lista de libros que quiero leer porque me parece un relato sumamente interesante. Me gustaría saber qué es lo que lo motivaba a ella aparte de hacer la cosa que es justa para la cosa correcta. Me gustaría saber qué es lo que a ella la motivaba para expresarte todos los días, saber lo que tenía que arriesgar su vida para poder salvar todas estas obras de arte y al final a ella personalmente nunca le iba a beneficiar de ninguna manera. Pues yo creo que era una estudiosa del arte y esta destrucción que causaron los nazis de la cultura no es la primera destrucción cultural de la historia. Antes, la humanidad tiene muchísimos años y es común que en las guerras se destruya culturas. Por ejemplo, ayer estaba viendo un documental de los japoneses de cómo desaparecieron los samuráis y en una parte uno de los warlords, uno de los generales que estaban peleando por el control de Japón destruyó completamente y mataron a todos de una zona que se llamaba Iga que eran famosos los ninjas de Iga y yo estaba pensando como que oye, pues él llegó y arrasó, mataba niños, mataba bebés, mataba esposas, mataba a todos. O sea, desapareces una cultura por completo y tú no sabes cuánto conocimiento estaba ahí concentrado que se pierde y la humanidad perdió ese conocimiento para siempre, a menos de que lo hayan puesto en records pero se pierde la gran mayoría del conocimiento. Y digo, ese es solo uno de los casos, estoy seguro que hay miles. Alexander the Great, Alejandro, Alejandro Magno de haber destruido mucho, Gengis Khan de haber destruido mucho y pues todos los grandes conquistadores de la historia, Napoleón, todos los grandes conquistadores destruyen, destruyen culturas y creo que eso pasaba todavía más antes, como que querían borrar de la faz de la tierra una cultura que pues era precisamente lo que quería hacer Hitler también de cierta forma. Lo que pasó prácticamente con Polonia y tienes mucha razón, yo creo que cuando ella estaba protegiendo todas estas obras de arte, en realidad no era tanto, creo yo, por el dinero porque mira, esto es este, como si se, son riquezas de la gente, es más como, esta es la cultura de la gente, esta es la identidad de Europa, por la humanidad, de un país, proteger el arte es proteger la historia, proteger todo este contexto donde la gente puede reflejar toda esta historia de años y años de sociedad en muchas pinturas, entonces, como dices, es la identidad, es como si tal vez de repente los americanos les destruyeras la estatua de Lincoln o la primera constitución, no me acuerdo cómo se llama, un documento que tienen ahí en algún museo, la declaración de independencia y cosas así, si les destruyes eso es como, pues digo, no se pierde la identidad porque ya saben quiénes son, pero eso es como que lo que simboliza la identidad del país, y digo, bueno, acá es más grave porque destruir un documento es una cosa, pero también si hay razas con todos los humanos que forman parte de esa cultura, ahí sí puedes lograr terminar con la cultura completamente, ¿no? Y en el caso de la Segunda Edad Mundial, sí se perdieron muchísimos millones de vidas, entonces, creo yo que el esfuerzo que se hace por preservar el arte es muy importante porque si ya perdiste la gente que prácticamente iba a ser la generación que iba a continuar a, digamos, a transportar esta cultura para las generaciones siguientes, si ya no está la gente que haga eso, por lo menos conservar su arte, sus posesiones, su cultura, materialmente hablando, es un trabajo muy, muy importante y pues, gracias a Dios esta señora pudo tener la oportunidad y el talento y la discreción de llevar a cargo esta tarea tan importante y se sabe que a ella se le dio la religión de honor que es en Francia como que el honor más importante o más alto que puedas tener tanto civilmente como militarmente, es una persona de honor se le da esto, por ejemplo, se la dieron a Napoleón, sí, la persona más, el honor más elevado de tu nación, esta señora fue acreedora de este, no sé si puedes llamar premio o este honor o esta medalla o no sé exactamente cómo se puede decir, pero por lo menos alguien reconoció de que ella pudo tomar en su mano toda esta historia del arte y pudiera ella cambiar el curso de la historia para lo que ella consideraba que era una acción correcta, ahorita que dijiste cuántas vidas se perdieron lo busqué en Google entre 70 y 85 millones de personas murieron en la seguridad mundial, qué locura, ¿no? Sí. O sea, y digo, como Nayeli había comentado en el capítulo pasado y creo que vale la pena remarcarlo, que de ninguna forma estamos, ahorita estamos concentrándonos en las pérdidas de arte, pero de ninguna forma queremos decir que eso fue lo más importante, obviamente la vida humana es mucho más importante que cualquier obra de arte y pues 85 millones de personas es una locura, ¿no? O sea, es casi, digo, en México tenemos, para que lo pongan en contexto, en México tenemos 127 millones de personas, se hace cuenta que casi, casi, casi que se muere todo el país de México, ¿no? Y algo que ahorita estoy viendo que me parece interesante solo como dato interesante nada que ver tal vez con esto del arte, China perdió 20 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, yo hubiera pensado que los que más hubieran muerto eran los alemanes tal vez, o los rusos, sí, los rusos perdieron, los rusos perdieron 24 millones de personas, China 20 y los alemanes 8, a mí se me hace bien interesante eso, China 20 millones de personas, como que yo, yo en lo personal, como que si me preguntas ¿quiénes estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial? pues yo piensas en Alemania, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero pues China, 20 millones de personas, es una locura, ¿no? Y también Japón, 3 millones, que me imagino que un buen pedazo de esos 3 millones fueron por las bombas nucleares que aventaron los americanos. y justo ahora que lo mencionas, esto es muy importante, la relación entre el valor de la vida humana y el arte, este es un tema muy interesante que justamente este documental que les menciono, The Rape of Europa, lo menciona, este es, bueno, surgió de un libro que fue publicado en 1994, Nick Nicholas es una escritora americana, una historiadora del arte y que se encargó en la documentación, digamos, de todo este proceso de, 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 de lo que se robó el arte, de la restitución, etcétera. Gracias a ella y a este libro es que yo conozco la historia de Rose Ballard porque, porque ella habla intensamente sobre esta señora en su libro que tuve que leer una vez en la universidad. Es un libro muy bueno, se los recomiendo a todos y también para las personas que no les gusta tanto leer, ya está hecho un documental. Es un documental del 2006, se llama The Rape of Europa o La Violación de Europa, no estoy segura. ¿Sabes si está en Netflix o en Prime o algo así? Yo la busqué ayer y no la encontré en Netflix. También yo quería, también yo te quería preguntar la película esta de La Dama de Oro, yo no la he visto y me da curiosidad verla, no sé si sabes si está en Netflix o en Prime. No estoy segura tampoco. Bueno, si alguien, si alguien de nuestros seguidores sabe dónde está, les agradeceríamos que lo pusieran para que pues todos podamos disfrutar de esa película y aprender un poco más. Está, hay diferentes enlaces pero no estoy segura que van a funcionar en México de diferentes canales donde se pueden encontrar. Pero bueno, entonces está súper recomendado tanto el libro como el documental, se llama The Rape of Europa. La autora de este libro es Lynn Nicholas para que podamos saber, podamos buscarla y aprender un poquito más sobre la historia. Bueno, entonces los quiero dejar con esto. Esto es una historia muy interesante de Ross Ballard, una heroína francesa en la historia del arte que es muy importante que recordemos su nombre porque gracias a ella tenemos muchas de las pinturas que hoy admiramos de Picasso, de Degas, de Gauguin, de Braque, de Cézanne, de muchos otros artistas. Prácticamente 60 mil obras de arte fueron impactadas directamente por ellas. Entonces, pues muy importante para recordarla, para tenerla en nuestra memoria y para, sobre todo, para recordar este tipo de historias no volver a repetir. Y también, digo, este capítulo va a estar saliendo el lunes que es el Día de la Mujer y creo que es especialmente importante resaltar a las mujeres que contribuyeron mucho. No solo porque es el Día de la Mujer, sino porque muchas veces se quedan como que en las sombras. La historia se escribe alrededor de los hombres, la escriben los hombres muchas de las veces y las mujeres pues pasan a un segundo plano. Hay muchas historias de científicas, por ejemplo, que tenían que poner a su esposo a registrar la patente porque si no como que nadie les iba a creer y esos son de casos que sabemos. Debe haber muchos casos de los que nunca nos entramos que realmente la mujer fue la que contribuyó principalmente. Entonces, pues nada, digo, creo que es muy interesante aprender de las mujeres que tuvieron impactos tan grandes como este. Exacto. Y de ahora en adelante cuando observemos estas obras de arte que admiramos tanto de estos grandes maestros, recordemos el nombre de Rose Ballard que fue una de las grandes heroínas que gracias a ella hoy podemos disfrutar de todas estas obras de arte. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta aquí. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.